Hey, ¿qué tal a todos? El proyecto del Metro de Bogotá avanza a pasos firmes bajo la dirección de la empresa Metro de Bogotá y la administración del alcalde mayor Carlos Fernando Galán. En un informe reciente con corte al 31 de marzo de 2024, se reveló que el proyecto ya ha alcanzado un 32,2% de ejecución. Este porcentaje abarca diversos aspectos del desarrollo del proyecto, incluyendo la gestión predial, el traslado anticipado de redes y la ejecución del contrato de concesión. Sin embargo, uno de los avances más notables se evidencia en el patio taller de Bosa, cuya ejecución ya alcanzó un impresionante 98%. Además, el intercambiador vial de la calle 72 con avenida Caracas presenta un avance del 59%, mientras que el puente vehicular de la avenida 68 con primero de mayo ya ha alcanzado un progreso mayor al 67%. Estos avances son reflejo de la dedicación constante en la construcción del viaducto, en las estaciones y la fabricación y pruebas del equipo metroferroviario que se están llevando a cabo en China. El proyecto también está trabajando en el traslado de las redes secundarias en varios puntos del trazado, especialmente en la avenida Caracas. Esta labor es vital antes del cierre, demolición y construcción de las nuevas estaciones en las estaciones de Transmilenio de la calle 26 y Marley, que comenzarán oficialmente en el siguiente mes de mayo, siendo este un paso crucial para iniciar la construcción del viaducto en esta zona oriental de la ciudad. De igual manera, con corte al 31 de marzo, se habían construido 12 columnas y 4 capiteles de la estructura del viaducto de la primera línea, que ya son visibles en el horizonte del suroccidente de la ciudad. Sumado a ello, se han instalado 1.207 pilotes, de los cuales 1.106 pilotes prefabricados se han construido en el patio taller de Bosa y 101 han sido construidas in situ. También se han fundido 28 dados de cimentación y 4 de las 6 vigas lanzadoras que usarán las vigas en U del viaducto ya se encuentran en Colombia. Otro reciente hito para el proyecto fue la unión de la superestructura del nuevo puente vehicular en el costado norte de la intersección de la avenida 1 de mayo con carrera 68, al fundirse la dovela central o de cierre. Las obras luego de ello incluirán la construcción de rampas de acceso, barandas New Jersey, pavimentos y la prueba de carga, con medidas a entregar el puente a la ciudad en el siguiente mes de mayo. Cabe resaltar que este nuevo puente tiene una longitud total de 260 metros y para hacerlo fue necesaria la construcción de 20 pilotes preexcavados de 1,5 y 2 metros de diámetro que fueron enterrados a una longitud variable entre los 36 y 60 metros. Su ejecución se hizo a través del proceso constructivo de dovelas sucesivas y vigas cajón, lo que permitió que el tráfico en este concurrido sector de la ciudad nunca fuera suspendido, dado que la fundida de los tableros de la estructura entre los apoyos 2 y 5 en las dovelas sucesivas avanzó sosteniéndose del tramo anterior, con lo cual no fue necesario el uso de andamios que interrumpieran la movilidad en la avenida 68. Luego de la entrada en operación de esta estructura, le seguirán la demolición del puente existente y el inicio de la construcción de otro puente para el tráfico mixto en el costado sur, ya que por el centro irá un tramo del viaducto de la primera línea del metro de Bogotá. Mientras esto ocurre, el tráfico mixto que circula por la avenida primero de mayo en sentido occidente oriente será desviado al puente norte. Esta nueva estructura hace parte de una de las mega obras de la primera línea, pues en este punto del suroccidente de la ciudad no solo se construirá otro puente para el tráfico mixto y un tramo del viaducto, sino que también se construirá la estación número 7 del sistema, que se integrará con la troncal de Transmilenio de la avenida 68, con el SIP, con el tráfico mixto, con las bicicletas y los peatones. Por otra parte, según anunció el alcalde mayor Carlos Fernando Galán el día 23 de marzo durante la visita a esta obra, se espera que entre en operación el intercambiador vial de la calle 72 con avenida Caracas en octubre de este mismo año. Es decir, que el transporte mixto podrá usar esta nueva estructura. Dicho proceso es importante teniendo en cuenta que pronto se dará inicio a nuevas construcciones en la avenida Caracas, razón por la que se hará el cierre de estaciones de Transmilenio como Marley, calle 26, calle 63 y calle 72. Lo anterior para dar inicio a la construcción del viaducto en este punto del oriente de la ciudad, infraestructura necesaria para que los trenes eléctricos transiten por su corredor férreo que será elevado. Cabe recalcar que el intercambiador vial funcionará como un eje de interconexión con los puntos cardinales de la ciudad y con sus diferentes medios de transporte, pues conectará con zonas estratégicas como la carrera séptima al norte, punto catalogado como el centro financiero de la ciudad. Luego de tener claros los avances del metro, destacaremos cuáles serán los próximos trabajos que se llevarán a cabo para seguir con las actividades de cementación a lo largo del trazado del viaducto. Ya en cuanto a ello, ahora se concentrarán los trabajos en la localidad de Kennedy, especialmente en la avenida Primero de Mayo entre la calle 42 Sur y la calle 35 B Sur, donde iniciará el hincado de los pilotes PHC que serán transportados a este punto de la ciudad desde la planta de prefabricados ubicados en el patio taller de Bosa. El primer paso para esta intervención es la demolición del separador central del corredor vial. Por esta razón, la Secretaría Distrital de Movilidad ya autorizó un plan de manejo de tránsito que incluye algunos desvíos hacia las vías aledañas para los conductores de vehículos particulares que circulen por este sector del suroccidente de la ciudad, resaltando que el transporte público no se va a desviar y circulará normalmente en ambos sentidos de la avenida Primero de Mayo. Además, el plan de manejo de tránsito autorizado establece que no hay cierres en andenes ni afectaciones al tránsito peatonal, por lo que los conductores tendrán que estar atentos a la señalización de los desvíos para los vehículos particulares. Por su parte, los pilotes PHC que se arrancarán a lo largo de este corredor vial tendrán una longitud de entre los 7 y los 15 metros y serán enterrados en promedio entre 45 y 60 metros de profundidad. Por último, y como ya lo mencionamos en nuestro último boletín informativo sobre las obras que se construyen en Bogotá, en nuestro canal secundario, en donde además de dar a conocer proyectos de la ciudad, también resaltamos los avances de los proyectos que se ejecutan a lo largo del país y que los invitamos a suscribirse para que estén enterados de todas estas noticias, según un comunicado del consorcio supervisor responsable de la interventoría del proyecto, los diseños de detalle principales necesarios para la ejecución de las obras de construcción del viaducto y de las obras de traslado de redes que actualmente están en construcción ya se encuentran completos al 100%. Sin embargo, de acuerdo con la cuenta oficial del Metro de Bogotá, además de los diseños principales, otros estudios y diseños de detalle se entregarán en tres etapas diferenciadas, en donde la primera etapa, correspondiente al 60% de avance de los diseños, ya se han completado al 100%. La segunda etapa, al 90% de avance, corresponde al diseño final, mientras que la entrega final al 100% de avance aún está en progreso, con un 68% completado hasta febrero de 2024, centrado principalmente en las estructuras de los edificios de acceso de las estaciones del Metro a la espera de detalles arquitectónicos finales. Sin duda alguna, el proyecto del Metro sigue avanzando sin pausa, con la esperanza de transformar la movilidad en la ciudad y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Así que no siendo más, los invitamos a suscribirse a este canal, para que sigan de cerca los avances más destacados acerca de esta importante obra para la capital colombiana. De igual manera, no olviden dejar su me gusta acá abajo y como siempre amigos, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!